les voy a dar una buena noticia oye tú asustas para las buenas noticias pues es que así empezó tenía que decir y se dijo pues así empezó Mario la buena noticia se dio un manotazo en la mesa es que ahorita que están hablando de si hay razón que les platicaba que los padres de los niños con cáncer bloquearon el aeropuerto y me sorprendió que de verdad la gente con su maleta y corriendo hasta el aeropuerto y no se enojó no toda no no estoy generalizando sino que algunos no decían ni modo si yo tuviera un hijo con cáncer no me imagino lo que están viviendo me sorprendió que muchos no todos repito no se alteraran que dijeran pues está bien ni modo que les hagan caso pues que bien porque se dan cuenta no se dan cuenta pues que ellos no no representan algún tipo de presión para el gobierno es decir su suerte aún de esta persona que se declara hasta partidaria de los que protestan su suerte no representa ningún tipo de presión para el gobierno si acaso la imagen que puede tener el gobierno en el extranjero por problemas como eso eso sí influye en que el gobierno decida actuar o resolver el problema pero la suerte de esta persona que puede estar muy enojada o satisfecha no le importa al gobierno ni desde luego a los demandantes eso es por supuesto entonces es estás en el vacío así tienen razón pero por qué tienen razón es decir por qué tienen razón en perjudicarte a ti si eso no ejerce ningún tipo de presión para que el gobierno resuelva el problema mira mario oscar rodríguez morales de azca pozalco 49 años los integrantes de la mesa me pueden explicar la diferencia entre el bloqueo que están realizando los ex trabajadores de la aduana en el aeropuerto con el bloqueo que realizaron los padres de los niños con cáncer por qué a ellos no exigieron que se retiraran yo yo manelik por la causa que están defendiendo es distinto el padre del niño con cáncer para mí que está parado ahí que ya ha pasado por las instituciones correspondientes ya fue a reclamar en donde le deberían arreglar el asunto y no se lo solucionaron entonces como dice mario en su desesperación porque le hagan caso y porque tomen notoriedad se va a un lugar donde cause esto que alguien lo voltea a ver y estos no sé si ya pasaron por lo del trabajo y por otras vías pero yo eso es lo que veo a ver lo que pasa es que aquí todo insisto tenemos un sistema totalmente donde está todo tergiversal es decir los padres con niños con cáncer no debieron haber llegado a esas instancias por si hubiéramos tenido un gobierno que expeditamente le resolviera el problema del abastecimiento de sus quimios y y y y demás medicamentos que incluso hay que decirlo y ahorita lo comentamos ayer ya dio un manotazo el presidente de la república eso es a lo que iba después de todo dijo que ya no va a haber pretextos pero bueno ahorita platicamos de eso entonces en el momento que empiezas a dejar de resolver cosas obviamente estos grupos se dan cuenta de que no hay una autoridad en un país funcional no debió haber llegado eso y ha llegado el caso se hubiera aplicado la fuerza para moverlos negociar y resolver cualquiera que sea la razón o sea en ningún país donde se aplique la ley te permitiría bloquear un aeropuerto internacional no estás hablando de el aeropuerto de celaya donde saltas en paracaídas y hay tres avionetas o sea estás hablando el aeropuerto internacional de una de las ciudades más grandes del mundo entonces ningún grupo debería de bloquearlo en un país funcional no aquí hay que ir caso por caso y yo estoy de acuerdo contigo o sea claro que para todo lo que han tenido que peregrinar los papás de niños con enfermedades crónicas cáncer y demás claro que o sea incendias la ciudad hay causas más empáticas es exactamente creo que esa es la diferencia sí claro no porque los empleados de la aduana como dice mario y alejandro tienen otras alternativas pueden buscar diferentes opciones para la protesta deben estar asociados en algún sindicato deben pertenecer a algo y además hay instancias que los atienden como la secretaría del trabajo o no sé la de donde dependan ellos creo que son de hacienda no los de aduanas pero los papás de los niños con cáncer que hacían a dónde a dónde van si ya habían ido con su médico si ya habían ido con el director de la clínica o del hospital que son causas muy distintas pero aquí a los maestros que les podían resolver de sus pagos deteniendo los ferrocarriles en michoacán que los pagaron es que esa expresión de extorsionador eso que hacen los maestros pero espérenme por eso empezaba con el manotazo de la buena noticia alejandro es que sí cierto ayer el presidente dijo ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto del abasto de los medicamentos esto es para juan ferrer esto es para al coser yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos sonaron los ángeles y finalmente reconoce que hay un problema porque se habían negado a reconocerlo lo sabía le está diciendo al coser o sea ya no voy a aceptar ningún tipo se ve que estuvo aguantando y aguantando los había descalificado se acuerdan que dijo que estaba montado todo eso por grupos opositores que los tiene los tiene el presidente este regaño se registró durante la reunión que se realizó en colima el presidente andrés manuel lópez obrador advirtió ayer al secretario de salud jorge al coser y al titular del insabi juan ferrer que no quiere escuchar más excusas sobre el desabasto de medicamentos que existe en el país lanzó el ultimátum luego de las quejas y las protestas por la falta de medicamentos lo más destacado es para los niños con cáncer aunque parece que en todo el sistema de salud hay quejas de personas que no pueden surtir tus recetas o que tienen que salir a comprar lo que requieren sus familiares que están internados no hay excusa además ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acapararan toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno ni siquiera laboratorio sino intermediarias distribuidoras vinculadas a políticos corruptos ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos cuánto tiempo les dará como dicen pedentorio como se dice perentorio eso perentorio tiene que ser ahorita que es de inmediato ya se tardaron para ayer por qué te ríes adela está no te lo comentó eso lo comentó hace un año no dio el manotazo pero hace un año dijo ya lo resolvimos pero te voy a repetir ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos es para juan ferrer esto es para el coser no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas bueno en yo voy a confiar en que se va a resolver ese problema porque son miles de personas en el país las que no tienen su medicamento y lo más grave es que son medicamentos de enfermedades crónicas de enfermedades degenerativas que cuando no son atendidas lógicamente se agravan los padres de niños con cáncer dicen que el próximo martes van a volver a bloquear el aeropuerto pero pues si ya está bloqueado no le quitan hasta interés a su propio ya se los amolaron se convierte en pachanga todo exacto ya qué caso tiene que lleguen a bloquear algo que está bloqueado exacto quién les hace caso pues dicen que cada semana harán una protesta hasta que se garanticen los medicamentos para sus hijos porque después de la protesta de este martes les dijeron a ver vénganse otra vez vamos a reunirnos no les dieron para cuándo y de aquí al martes tú crees que les van a decir para cuándo las no están en la farmacia de la esquina los medicamentos están en el país del otro lado del océano bueno pero ahora ya puede uno comprar cosas de china y llegan casi al día siguiente querés ahorita con que alguien quiera se logra está sospechando que alguien no quería pues sí ya no hay bloqueos no mes pues puede uno comprar cosas de verdad de japón ahorita puedes comprar un abanico de japón y me llega hoy mismo te llegan 48 horas me compré unos cubrebocas coreanos hachis para hablar coreano porque serán los que verdaderamente así como súper ultra buenos y reconocidos por la organización mundial del universo de la salud y etcétera y me llegaron rápido o sea los sí se puede y no te los empaquetaron como en los simpson cuando lo abrí salió otro bicho como en los sims cuando le da gripa a homero sí que se enferma bueno las autoridades reconocieron que existe intermitencia en el abasto de los medicamentos denunciados por los papás reconocen que esto provoca recaídas de los pacientes complicaciones graves e incluso la muerte se reconoce el desabasto y se acordaron reuniones con autoridades sanitarias y dice el insabi que va a empezar a repartir estos medicamentos oncológicos a partir del 12 de noviembre es que les dé la gana hombre mañana los va a empezar a repartir quiere decir que están en méxico los los medicamentos aunque los mandan traer a de la es que de verdad en un vuelo llegan en 24 horas todos los días vuelan de japón para méxico pero entonces porque no lo resolvieron antes si lo podían resolver entre ayer que se enojó el presidente y mañana tuvieron 48 horas para resolverlo ahorita y antes tuvieron dos años en la crisis de todos los niños enfermos no no tiene lógica perdóname pero pero al parecer están en algún lugar y ahora los van a sacar porque nos quedamos con eso porque no nos quedamos con la buena noticia de que el presidente ya se preocupó y dio el manotazo pero mientras muchos niños sufrieron en lo que se enojaba el presidente en lo que tuvo paciencia el presidente muchos niños sufrieron